Hibabouk y Achraf Hakimi conmovieron a todos al confirmar su separación. Sin duda se trata de una noticia que muy pocos vieron venir hasta dentro de su propio entorno. Sin embargo, Hibabouk y Achraf Hakimi ya hacen su vida por separado, aunque hay una situación que los mantiene en contacto y es concluir los trámites de divorcio para así poner fin legalmente a la relación. Esto está lejos de suceder por el momento, y es que cuando se casaron, lo hicieron en régimen de bienes gananciales. En este sentido, hoy la famosa le exige entre 8 y 10 millones de euros a su exmarido. Achraf Hakimi solo ofrece 2 millones de euros de Hibabouk y ella amenaza hasta con demandarlo por un posible delito de fraude. Por esta razón, el divorcio legal entre la actriz y el futbolista está lejos de concretarse. Las propiedades en juego. La trama de la separación entre Achraf Hakimi y Hibabouk tiene que ver solo con este índole económico. Y es que, durante el matrimonio, el futbolista adquirió un dúplex en Getafe y una finca en una zona exclusiva de Madrid. Ambas propiedades estarían dentro del acuerdo de bienes y eso los tendría en disputa actualmente.